Ya es tarde que al tender con mi té de hierba buena conmigo con mis penas es tarde y tengo tanto por hacer En la ventana paisaje japonés floreciendo un día a la vez y no estás tú no estás tú ya no tengo nada nada que perder ahora no ya no quiero escucharte no veo ya te oí más de un año te vi para qué si volverás a gritar ya no quiero amarte no debo amarte llueve en el parque la fuente circula todo avanza tu ropa sigue acá pero no estás tú no estás tú no estás tú y aunque te extraño tanto ya no debo ahora no ya no quiero escucharte no te oí ya no te oí más de un año te vi pero verás si volverás a gritar si volverás a gritar ya no quiero amarte ya no quiero amarte no debo amarte no debo amarte no te oí